Hola amigos, bienvenidos a Punto Olímpico, el punto de encuentro de nuestros deportistas. En esta entrega vamos a mostrarles la actualidad de la alta competencia y del movimiento olímpico que están haciendo nuestros atletas rumbo a Tokio 2020 en el 2021. Unos ya clasificaron, otros se están preparando para conseguir su cupo a la máxima justa universal. Así que los invitamos para que se pongan cómodos y disfruten de nuestro punto de encuentro y del programa. Estamos en la etapa de la pandemia en donde muchos países ya están volviendo a lo que era la normalidad. Muchos de nuestros atletas están entrenando en los diferentes escenarios deportivos. Otros que se encuentran en Venezuela aprovechan las semanas de flexibilización para entrenar fuera de casa y otros aún continúan entrenando dentro de su hogar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos con más de Punto Olímpico. A continuación vamos a mostrarles un trabajo especial que hicieron nuestros aliados comunicacionales Olympic Channel a Rubén Limardo, donde recordaron ese momento histórico en Londres 2012, donde Rubén hizo sonar el himno nacional. Espero que todo esto se normalice para que podamos vivir unos Juegos Olímpicos común y corriente. Sé que Tokio iba a ser como el boom de los Juegos Olímpicos por la tecnología, por lo que se está viviendo en el mundo. La salud de todos los atletas, de todas las personas en el mundo es lo que vale. Que el ser humano entienda que no somos, como se dice, los mejores, que dependemos de una tierra, que dependemos de un universo y que tenemos que cuidarlo. Lo que deseo para Tokio es que todo se normalice, que las personas puedan vivir esa emoción, que puedan ir a los estadios, que puedan ir a los eventos y apoyar a cada atleta. Y que el público siempre sea el que anime y el que le dé esa emoción a los Juegos Olímpicos. La negrita del tumbaíto, Yuli Mal Rojas, llegó a Venezuela y nosotros no perdimos la oportunidad de entrevistarla. Resumiendo de parte de lo que fue esta temporada, gracias a Dios fue una temporada para mí exitosa. A pesar de que llegó todo este tema de la pandemia, llegó todo este tema del coronavirus, del confinamiento. Antes de que llegara todo esto pudimos hacer un récord del mundo en el invierno. La verdad que ha sido un año duro para todos nosotros, pero para mí ha sido un año de crecimiento, un año de ver las cosas desde otro punto de vista y de ventaja, de ganancia. Y bueno, estoy muy contenta, pudimos terminar siendo líder mundial con una marca de 14.71 hace unas semanas. Y muy feliz, muy contenta. Esta temporada me da motivación para la siguiente temporada, que va a ser muy importante. Ya que esperamos que los Juegos Olímpicos lleguen y nada, y dar siempre lo mejor de mí, que es lo que me caracteriza. Espero que esta temporada y que todo este tema del coronavirus pase. Para que nos dé paso a nosotros los atletas el año que viene, a dar lo mejor de nosotros y a seguir adelante. Bueno, imagínate, el salto largo es un tema que no lo veo desde ese punto de vista, desde clasificar a los Juegos Olímpicos y eso. Pero si se da, bienvenido sea. Yo me preparo diariamente y el salto largo lo tomo como entrenamiento. Sé que podemos lograr estar presentes en los Juegos Olímpicos en salto largo. Pero bueno, yo tengo una meta principal, que es estar en el salto triple y dar lo mejor allí. Si el salto largo podemos clasificar, creo que va a ser ganancia. Y nada, espero poder el año que viene dar lo mejor de mí y estar presente en los dos eventos clasificados a los Juegos Olímpicos. Bueno, mi país hermoso, Venezuela, mi gente, mi pueblo. Bueno, desde aquí les envío muchísima fuerza, muchísimas energías positivas, muy buena vibra, mucha protección, mucha responsabilidad con todo el tema, con este tema de la pandemia. Y nada, guardar su cuarentena, estar muy, muy, muy protegidos, usar su tapabocas, su desinfectante, estar pendientes de todo ese tema y responsabilizarse con lo que está pasando. Un abrazo y nada, mucha fuerza y unión. El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 durante esta pandemia han realizado trabajos especiales y nos sorprendieron con la entrevista que le realizaron a nuestro sensei Antonio Díaz, quien también está clasificado a la Justa Universal. El primer recuerdo que tengo así claro de unos Juegos Olímpicos son los de Seúl en 88. Tengo ese recuerdo de verlos por televisión, de ir a la casa a ver las competencias, de estar pendiente. Y desde ahí, yo creo que desde ese momento, yo decía, wow, qué genial sería poder participar en un evento así, ¿no? Ya yo hacía karate, pero en ese momento tal vez no lo veía como que iba a ser un atleta de alta competencia, de nada de esto. Pero me llamaba la atención. Desde ese momento creo que me engancé con esa sensación de lo que vive un atleta, ¿no? Recuerdo que eso, pues, que veía todo, o muchos deportes, ¿no? No solamente tal vez los más tradicionales, el atletismo, la natación. Recuerdo, tengo recuerdos de esas Olimpíadas, ahora que lo pienso, no muy exactos, pero recuerdo estar viendo incluso de repente las competencias de clavado. Creo que ese sería mi primer recuerdo de unos Juegos Olímpicos. Recuerden que Venezuela tiene 20 atletas clasificados para la cita olímpica Tokio 2020, la cual se realizará en el verano del 2021. Hacemos otra pausa, ya venimos con más. Gracias por seguir en sintonía de Punto Olímpico, el punto de encuentro de nuestros deportistas. Ahora vamos a hacer un recorrido por los eventos del ciclo olímpico que se efectuarán para el 2021. Iniciarán en la ciudad de Santiago, luego Sucre, Tokio y Cali. Autoridades y representantes del deporte se reúnen para el gran lanzamiento virtual de los Juegos Suramericanos Master Santiago 2021. Más de 5.000 deportistas, 11 deportes y una ciudad que espera con los brazos abiertos. Este viernes a las 12 horas, no te pierdas Conexión Master en CDO, el canal de todos los deportes. Primeros Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2020 25 disciplinas, 7 países, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela y Bolivia. Más de 2.500 atletas y oficiales presentes en nuestra ciudad. Sucre vivirá a los bolivarianos de la juventud del 17 de abril al 1 de mayo del 2020. Más de 15 millones de bolivianos serán invertidos para el mantenimiento de infraestructuras deportivas. Es el compromiso de apoyo y respaldo del gobernador Esteban Urquizu. Aquí se alienta el deporte, aquí se vive emociones, Chukisaca, tierra de campeones. Más de 15 millones de bolivianos, Chukisaca, tierra de campeones. Más de 15 millones de bolivianos, Chukisaca, tierra de campeones. Más de 15 millones de bolivianos, Chukisaca, tierra de campeones. Más de 15 millones de bolivianos, Chukisaca, tierra de campeones. Más de 15 millones de bolivianos, Chukisaca, tierra de campeones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!